Bacaleta 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 Chubá, chubá Veli, fora Chac, chac, chac Chubalando Bailando Bacaleta 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 para arriba, palajo, para dentro, palajo, para dentro, palajo. Enfrenta, enfrenta. PICCIO 1, 2, 3, vamos Abre la mano, tierra la mano, puja la parte abre la pierna, puja Abre los manos, goza, siembra las manos, sube los brazos bajados Si sale, si se ve Salta, una, dos, cero ya, salta, palo, empuja Machuca, empuja, presión, presión, empuja Machuca, empuja, presión, presión, empuja Machuca, empuja, presión, presión, empuja Machuca, empuja, presión, presión Ya sube, ya sube Vamos en disperse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!